Bendiga amados hermanos, una vez más damos gracias a Dios por su misericordia por permitirnos llegar hasta todos ustedes a través de estos medios todos los que están en este momento rindiéndole ese culto a Dios rindiéndole ese tributo a Dios a cada hermano siempre es un gozo, repito una bendición en la que Dios nos permita estar frente a ustedes por estos medios, por esta plataforma que ha sido de bendición para cada uno de nosotros a pesar de la situación en la que estamos viviendo no nos ha faltado la palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios así que este domingo, domingo tras domingo siempre compartimos la palabra de Dios y Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros ¿Qué tiene Dios para hablarnos? es muy importante que usted y yo estemos siempre atentos a lo que Dios quiere guiarnos quiero invitarles que abramos la palabra del Señor en el libro de Marcos capítulo 6 versículo 34 Marcos capítulo 6 versículo 34 dice la palabra en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo quiero hablarles hoy bajo el tema un pastor que busca ovejas un pastor que busca un rebaño, un pastor que tiene una misión la misión de Cristo es clara en la palabra cuando dice que su profundo amor hacia la humanidad su profunda misericordia hacia el hombre lo llevó a entregar su vida en la cruz del Calvario para salvar al hombre Juan 3.17 la palabra declara muy bien la misión de Cristo porque no vino a porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él es muy importante entender que Cristo no vino a condenar al mundo Cristo vino a salvarlo ese era su objetivo primario su prioridad era su misión salvar al hombre por causa del pecado entonces algunos dirán entonces por qué se habla de condenación porque el pecado condena exactamente esa es la respuesta porque el pecado lleva al hombre a la condenación la desobediencia lleva al hombre al castigo pero el propósito de Dios era redimirnos era redimir al hombre era salvarlo esa palabra que se resalta ahí en el texto que leímos inicialmente dice tuvo compasión esa es la clave de lo que se llama la misericordia de Dios es la clave de la benevolencia de Dios hacia nosotros cuando el Señor vio las multitudes dice tuvo compasión de ellas porque Él tiene compasión de tu vida porque Dios tiene compasión del hombre ve como el hombre sufre ve como el hombre tiene dolores como sufre las ataduras como sufre los ataques de Satanás Dios se compadece del ser humano de su situación, de su condición el hombre no cree que Dios pueda compadecerse de su vida hay personas que dicen por qué si Dios es amor condena por qué si Dios es amor permite el mal por qué si Dios es amor permite que yo pase esta situación la respuesta gloria al Señor es muy clara cuando el hombre no le gusta ser guiado por Dios el propósito de Dios es salvar al hombre y meterlo dentro de su rebaño el propósito de Dios es libertar al hombre de el dolor, del sufrimiento, de la amargura, de la depresión y de cosas que constantemente se es influido por las cosas que están alrededor del corazón del hombre pero qué significa ser pastoreados el hombre quiere la bendición de Dios pero no le gusta ser pastoreado Cristo es el pastor por excelencia y Él vino a juntar un rebaño vino a buscar un rebaño Juan 10.16 dice la palabra también tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor Juan 10.11 también Él dijo yo soy el buen pastor aquel pastor que da su vida por las ovejas Isaías 57.18 dice Dios he visto tus caminos he visto tu vida pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a Él y a sus enlutados qué maravilloso es saber que Dios ve nuestra vida nos ha visto te ha visto de pronto se le ha pasado a usted por la mente decir que Dios no te ve que quizás Dios no te tiene en cuenta se te ha pasado por tus pensamientos decir tal vez Dios no tiene tiempo para mí hay personas más importantes que yo gloria al Señor pero para Dios no hay nadie más importante que otro es maravilloso que para Dios no le importan los títulos los grados el dinero a Dios no le importa lo que el hombre ha alcanzado es lo que quiere alcanzar es al hombre consolarlo restaurarlo y sobre todo pastorearlo al hombre no le gusta ser pastoreado el hombre desde que pecó quiere ser independiente pero él no vino a buscar ruedas sueltas o las personas que les gusta ser independientes sus mismos dioses o les gusta vivir en su mismo en su mismo estilo y manera de vivir y le gusta tomar sus propias decisiones sino vino a buscar aquellos que reconocían delante de él que necesitan la guía la dirección el consuelo la ayuda de parte de Dios porque el hombre aunque quiera muchas veces ignorar a Dios sabemos que aún con todo el montón de dinero en el mundo el hombre no puede tener paz no puede tener felicidad no puede tener gozo en su corazón siempre busca destruirse salmo 81 dice oh pastor de Israel escucha tú que pastoreas como ovejas a José que estás entre querubines y resplandece yo creo que usted puede estar viendo esos textos ahí en el powerpoint en la imagen dice que Dios quiere ser el pastor tú que pastoreas a ovejas siempre hemos hablado y en la biblia el señor se identificó como un pastor el pastoreo de ovejas es una simbología o un tipo de lo que es la iglesia la humanidad el hombre siendo guiados siendo juntados como un rebaño siendo siendo llevados a un rebaño siendo alimentados con comida verdadera siendo cuidados del mal y del peligro gloria al señor Cristo repito se identificó como el pastor él es el pastor por excelencia él es el pastor perfecto y sabe lo que necesitamos sabe lo que tú necesitas sabe lo que pasa en tus pensamientos en el corazón ninguno pasa desapercibido delante de Dios a veces uno puede ver a muchas personas en ciertas situaciones críticas que producen compasión producen cierto sentimiento cierta lástima gloria al señor en el sentido que lo máximo que podemos sentir de pronto es lástima de otra persona de su condición pero cuando se siente la carga y el dolor al ver un mundo desbordante de maldad de destrucción siendo atacado por el dolor siendo atacado por el pecado siendo atacado gloria al señor y destruido quisiéramos que muchas personas pudieran encontrar y entender lo que Cristo quiere hacer en su vida lo que el señor quiere hacer en su corazón gloria al señor él vino a pastorear esta palabra pastor en hebreo se dice raah que significa cuidar de las necesidades que tienen las bandadas de pequeños mamíferos es tiene su enfoque en proveer pasto para las ovejas y mover los rebaños en torno a una tierra de pastoreo en griego la palabra pastor se dice poimen la palabra en griego se dice poimen y sus verbos poimaino se traduce entre pastor y pastorear se utiliza 29 veces y la mayoría de ellas siempre se refirió al pastor por excelencia al rey de los pastores o al pastor de los pastores gloria al señor él vio a un mundo necesitado de un pastor y en su corazón gloria al señor repito si el señor no hubiera tenido carga por nosotros siendo dios como dice pablo no le importó sino que se despojó de todo dejó su riqueza dejó su gloria dejó su esplendor dejó todo su poder gloria al señor de mirar desde allá arriba de los cielos y de pronto mirar como la humanidad se destruía unos a otros como satanás los atacaba gloria al señor sin piedad y como el sufrimiento carcomía el corazón del hombre llevándolo a límites de destrucción a límites destructivos gloria al señor no él se despojó vino y cuando estuvo dentro de la humanidad tuvo compasión soportó toleró amó gloria al señor a tal punto que cumplió su objetivo de ser vituperado de ser menospreciado por amor a todos aquellos que estaban en ese tiempo pero también en amor a nosotros en amor a la humanidad Dios está siempre dispuesto a ayudar al hombre es el hombre el que no quiere ser guiado por Dios Dios siempre está dispuesto a guiar a centrar la vida del hombre a que el hombre reconozca el camino de Dios que necesita reconocer apartarse de una vida no agradable a Dios y de entender que Satanás vino para matar para robar para destruir pero el vino para dar vida esa vida en abundancia una vida maravillosa gloria a Dios una vida que abre múltiples oportunidades de bendiciones de parte del señor siempre hemos considerado amado hermano que la biblia dice que él no vino para condenar el mundo va a ser condenado por la ira de Dios o la ira de Dios va a condenar al mundo estamos en tiempos bastante difíciles y aún para nosotros los cristianos o los que ya hemos sido introducidos en el rebaño que muchas veces la iglesia pierde ese objetivo de orar por las almas de orar por personas que necesitan de sentir carga en su vida de orar para que la palabra llegue a corazones necesitados que llegue a corazones que están afligidos que no importa como sean lo he dicho anteriormente porque nosotros no estamos para juzgar ni condenar a nadie hablamos en contra del pecado es Dios quien condena al pecado gloria al señor pero si estamos para pedirle misericordia a Dios para que ayude a muchos a que el velo que está en sus ojos para que el velo que Satanás ha puesto en su vida caigan y aquel que está en situación de amargura de insatisfacción de infelicidad le llegue la palabra le llegue el entendimiento que Dios lo ama que no importa la condición del hombre gloria al señor él está dispuesto a recibir aquel que se arrepiente y se introduce en el rebaño del señor por eso Dios prepara un rebaño prepara un rebaño y son muchas las ovejas que él dice que va a llamar que aunque no estén dentro del rey él las va a meter que triste es que muchos Dios los llamó para estar dentro del rebaño pero se quieren salir el rey David en ese precioso salmo en el salmo 23 es un salmo maravilloso un salmo que habla de todas las bendiciones de Dios a través de ser pastoreados de ser guiados por Dios de ser introducidos por Dios David conoce gloria al señor como un pastor de ovejas que fue y conocía que esa era la forma en que Dios a él lo pastoreó gloria al señor el hombre necesita ser pastoreado el hombre necesita ser guiado muchos tratan de decir yo soy independiente muchos tratan de decir yo me guío a mí mismo yo me mando yo mi vida es mía yo hago con mi vida lo que yo quiero sin embargo uno ve que las personas siempre van a seguir a alguien quieren ser igual que alguien la gente tiene sigue a alguien por eso a través de las redes sociales se habla de seguidores en la el aumento de estas personas llamados influencers que muchos los siguen se toman una foto y este es mi seguidor y idolatran a una persona la gente siempre necesita tener a alguien gloria al señor sea para bien o sea para mal porque los líderes son importantes y los líderes son necesarios pero le gusta imitar al hombre le gusta imitar a personas que están en peores situaciones y condiciones de vidas insatisfechas de vidas infelices les gusta imitar esa gente pastorea al mundo satanás gloria al señor le da comida al hombre no como una oveja sino como comida inmunda que lleva al hombre repito a destruirse gloria al señor el ser humano siempre ha tratado de buscar la felicidad la paz gloria a dios no puede encontrar el descanso no puede quitarse todas las cargas es más hay personas que están dentro de la iglesia pero no son del rebaño hay personas que están dentro de la iglesia pero no les gusta ser pastoreados no les gusta ser alimentados otros ya consideran gloria al señor que la misericordia de dios se acabó hacia su vida que la misericordia de dios ya dejó de extinguir siempre pienso que gracias damos a la misericordia de dios amados hermanos nadie es perfecto aquí nadie es perfecto gloria al señor personalmente no me gusta cuando alguien trata de aparentar demasiada espiritualidad y cuando trata de creerse perfecto y siempre está hablando de otros señalando a otros criticando a otros soy enemigo de eso gloria al señor pero yo creo que si dios siempre que reconoce nuestras debilidades tiene misericordia o porque el gran amor de dios siempre nos ha abrazado durante todo este tiempo en que mi corto mi corta experiencia en mi tiempo de ministerio como pastor si algo si algo uno ha aprendido de parte de dios es aprender amar y también se da cuenta que dios lo ama a uno que uno ha fallado que muchas veces se siente lejos de la misericordia del señor que muchas veces se siente más fuera del rebaño que adentro gloria a dios pero antes que condenarnos por una situación siempre la puerta está abierta cuantos no se han apartado de dios cuantos no se han descarriado son ovejas descarriadas dios quiera que muchos pudieran entender y abrir sus oídos abrir sus ojos y entender que el señor siempre va a tener los brazos abiertos mientras está aquí la obra del espíritu santo mientras el espíritu santo está aquí en la tierra el hombre el hombre no se llena con nada trata siempre de buscar llenarse y más puede puede estar en la iglesia puede usted estar oyendo este mensaje estar escuchando esta palabra pero de pronto se siente vacío se siente que nada lo llena que nada lo satisface se siente aburrido y desesperado gloria al señor porque el hombre si no llega a entender por eso es que para nosotros es muy importante hermano que el culto sea completo el culto es completo porque la adoración nos lleva a la presencia de Dios pero la palabra abre nuestros ojos y nuestro entendimiento a que Dios nos llene de su misericordia siempre esto es lo que tiene que pasar en nosotros sentirnos gozosos no se como ustedes se sentirán en este momento ahí en su casa sentado frente a su pantalla frente a su celular frente a su móvil como lo hemos repetido si está atento o está navegando por Facebook está volviendo a Youtube me salto a esta plataforma vuelvo aquí y de pronto ni entendió lo que Dios ha querido hablarte a su vida porque esto es un tiempo de preparación un tiempo donde Dios nos dice yo quiero pastorear tu vida no seas un hombre independiente al hombre nada lo satisface el hombre siempre cree que lo que hace es correcto pero uno encuentra y ve como hay personas que caen en depresión haciendo lo que más les gusta leía la historia de una muchacha de una jugadora de videojuegos canadiense de 24 años hace algunos días campeona mundial admirada por muchos porque así como existe esta plataforma en Youtube hay plataformas dedicadas a los juegos y llevan 24 horas y terminó quitándose la vida es decir hacía lo que tanto le apasionaba pero en su corazón es un vacío profundo sin muchas personas pudieran mirar al pastor de los pastores libraría su alma de la muerte del suicidio porque el suicidio no libera al hombre el suicidio no libera al hombre de la condenación al contrario lo termina de destruir ahora en el libro de salmos capítulo 23 miremos este salmo allí gloria al señor david reconoce las funciones de jesucristo como el pastor por excelencia y el exalta y empieza diciendo dios es mi pastor nada me faltará el reconocía la función de un pastor la función de ese pastor que ya dije que en griego se dice pon my no gloria al señor o poimen perdón poimen pero en griego en la forma verbal se dice pon my no significa un cuidador de ovejas pero cuáles son las funciones de un pastor según se se deriva de esta palabra en griego significa guiar ayudar apacentar y regir gloria al señor mateo 2 6 y tu Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel repito los seres humanos necesitamos siempre ser guiados por algo o por alguien fuimos hechos de esa forma no fuimos hechos para vivir como dioses sobre la tierra fuimos hechos para ser pastoreados para ser liderados por eso existen los grados de líderes hay gente que que llega a una posición ese líder gloria al señor y luego vienen los que son subordinados y luego los que son seguidores muchos son seguidores de un hombre de una persona y siguen a esa persona pero pocos siguen a Cristo y lo entienden en mi pastor Cristo es mi pastor es quien me guía el propósito del señor es ayudar guiar gloria al señor consolar Jesús le dijo a Pedro en Juan 21 16 apacienta mis ovejas le estaba dando un propósito al apóstol Pedro le estaba diciendo yo soy pastor por lo tanto te voy a delegar la función de pastorear apacienta mis ovejas tres veces le hizo la pregunta Pedro me amas Pedro me amas Pedro me amas apacienta mis ovejas aprende apacentar mis ovejas entonces sé mi ayuda gloria al señor mi guía sé ser el guía de un pueblo que necesita pastor necesita ser guiado necesita ser ayudado gloria al señor Cristo su compasión su misericordia gloria al señor fue de ayudar al hombre a escapar de la esclavitud a escapar de la destrucción a escapar de la condenación muchas personas están buscando ayuda alguien dirá necesito ayuda si alguien me ayudara o no puedo contarle a nadie mi problema no puedo hablar con nadie me siento solo hay momentos en que podemos caer en esa soledad humana que se puede estar rodeado de personas pero se siente solo como que nadie te mira como que nadie te observa como que pasas desapercibido ante los demás como que somos en este mundo un engranaje tan pequeño y tan minúsculo que usted pueda decir quien me va a mirar gloria al señor pero para Dios el grande el pequeño el que tiene como el que no tiene es importante si entendiéramos que el está dispuesto a oír y ayudarnos y guiarnos sobre todo porque eso es lo que hace la palabra eso es lo que hace la palabra guiarnos ayudarnos hemos caído en decepciones en fracasos en frustraciones porque hemos tomado nuestras decisiones independientes gloria al señor porque no creemos que pertenecemos a un rebaño hay personas que repito no saben ni de que rebaño es hoy esto es hasta una prueba gloria al señor dios bendiga a los que han permanecido ahí fieles y de pronto bueno hay infinidad hoy de pastores el pastor siempre pastorea su congregación y su propósito es darle palabra a la congregación pero no predicamos la palabra para salvar aquellos que ya han sido salvos el anhelo es que la palabra llegue al que no ha sido salvo que llegue a lugares gloria al señor de una persona necesitada de ese que está ahí buscando una ayuda que está buscando una solución que está en depresión gloria al señor pero mire que guiar ayudar son verbos de un pastor pero también dice regir david entendió muy bien esa palabra cuando dijo tu vara y tu callado me infundirán a bien el amor de dios he escuchado mensajes hablando del amor de dios soy conocedor del amor de dios y dios ama a todo mundo al que llegue buscando su ayuda dios no lo va a rechazar tampoco se debe mirar feo gloria al señor quien la iglesia gloria al señor es un lugar para las personas que van necesitadas de dios no para los que ya son salvos o perfectos gloria al señor por eso nuestra condición siempre es la de reconocimiento delante de él pero el evangelio está abierto para todas las personas en su condición pero siempre y cuando venga y entra el rebaño y le diga yo necesito ser pastoreado yo necesito ser guiado gloria al señor david escribe los beneficios de ser pastoreado de ser guiado de ser cuidado de ser alimentado no le gusta a usted estas palabras gloria al señor no le gusta a usted mujer que de pronto dice mi esposo no me ama no me consiente no me quiere no me tiene en cuenta gloria al señor de pronto está esperando demasiado de un hombre que no es dios que es hombre que es humano gloria al señor pero sepa que cristo si está siempre dispuesto a cuidar gloria al señor uno se siente cuidado de parte de dios yo me siento cuidado dios me cuida dios cuida mi familia y aunque a veces entra la duda y de pronto entra la crisis y una dificultad una enfermedad no quiere decir que no estamos exentos a una situación de esas pero aún dentro de la enfermedad la fe actúa y dios nos levanta en medio de esa condición y si la enfermedad toca la vida pues directamente pasaríamos a la presencia de dios pero es hermoso ser pastoreado es hermoso ser guiado que me guíen gloria a dios hoy ustedes no ustedes me perdonan ustedes no pero de pronto uno puede llegar a pensar que hoy lo que menos le gusta a muchos es ser guiados es ser aconsejados es ser pastoreados gloria al señor hay muchos que ya se volvieron su propio pastor ya se consideran así mismo tan sabios tan llenos de conocimiento gloria al señor tan poderosos en mente que le ganan a la misma biblia le ganan a dios y entonces no necesitan ser pastoreados y gloria al señor pero a mí me gusta a usted le gusta es más a veces la gente hermanos nos reclaman pastor esté atento de mí bueno gloria al señor uno trata de alguna forma a veces no a la perfección de estar atento pero dios siempre está atento dios está atento gloria al señor a veces hemos sufrido repito por nuestras malas decisiones pero la misericordia de dios es tan grande tan grande que sé que dios se compadece gloria al señor cuando ve nuestra condición antes de que usted le ponga la carita de yo no fui a otra persona y de pronto no es que yo vivo así a mí nadie me tiene en cuenta ni en la iglesia póngasela a dios póngamosela a él yo estoy seguro que cuando uno le pone esa cara a dios padre ayúdame yo necesito tu ayuda ah dios se mueve a la misericordia la misericordia de dios esa palabra es tan grande gloria al señor que dios se compadece dice la biblia que dios se compadece gloria al señor de la condición nuestra por eso en otros mensajes gloria al señor he hablado que cristo tuvo que sufrir como humano y él entiende la situación suya de pronto usted quiere dejar de pecar y no puede como hago como hago como yo yo quiero dejar de pecar gloria a dios pero tienes que rendirte a los pies de cristo tienen que buscarlo a él tiene que humillarse a él tienes que pensar en él tienes que meditar en el señor david dijo nada me faltará que bendición tenemos en dios que nada nos faltará incluye lo espiritual incluye lo económico gloria al señor filipenses capítulo 4 versículo 19 dice mi dios mi dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en cristo jesús mi dios pues suplirá quien no suple dios dios no se ha muerto jesucristo resucitó gloria al señor el espíritu santo está vigente ya hay quienes hablaron que esto es el fin del mundo si es una situación bastante complicada que nos ha llegado a llevar a un poco de reflexión y hasta de temor gloria al señor porque satanás aprovecha toda oportunidad para destruir al hombre es ese el propósito de satanás es destruir al hombre destruir alejarte gloria al señor y si es posible matarte antes de cualquier oportunidad de pronto usted está ahí afligido lleno de pecados lleno de situaciones mentales en su corazón y de culpa y de culpabilidad y no le da la oportunidad cree que ya dios te desechó gloria al señor cuando el hombre no aprovecha la oportunidad que dios da termina por desecharse a sí mismo pero la cruz de cristo los brazos del maestro están abiertos ante cualquier situación david dijo en lugares de delicados pastos me hará descansar el descanso en dios de un mundo estéril seco lleno de consecuencias por el estrés la ansiedad el temor el miedo es aquí el capítulo 35 versículo 15 dice la palabra yo apacentaré mis ovejas puede usted decir amén en su casa si usted es una oveja y yo les daré aprisco dice jehová el señor yo buscaré la perdida tallaré volver al redil la descarriada vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil más a la engordada y a la fuerte destruiré las apacentaré con justicia dios siempre está pronto de ayudar al débil al que ha caído y dios quiere recuperar su oveja descarriada esa oveja descarriada es cierto que muchos se descarrian y hasta se alejan hablan mal de la iglesia y hablan muchas cosas que no son agradables gloria al señor siempre he pensado que yo no puedo condenar a un descarriado porque el único que condena es dios y si dios tiene la puerta abierta para que aquel que ha cometido un error vuelva a su rebaño eso es una bendición porque aquel que regresa del descarrío aquel que regresa he creído que esa es una lo llamo en lo personal esto no es un fundamento bíblico pero digo que es como una doble misericordia de dios tan grande porque pocos pueden regresar pero el señor está dispuesto a ayudar a la oveja apartada al mundo sin pastor al que está afligido al que está ministeroso al que se siente gloria al señor como un fracasado como una persona con una autoestima baja desmoralizado que no encuentra un objetivo en su vida porque eso puede pasar en la mente hay momentos en que uno no se llega a sentir satisfecho con la vida quizás usted está pensando tengo tantos años y que he logrado nada tantos años y no tengo nada he trabajado tantos años y no tengo nada lastimosamente a veces pensamos eso cuando ya ha pasado demasiado tiempo sin embargo el tiempo es de dios y nunca es tarde para que alguien siempre empiece a mirar el propósito de dios el milagro divino la grandeza de dios gloria al señor david decía junto agua de reposo me pastoreará gloria a dios si él nos da el alimento para descansar un lugar perdón para descansar junto agua de reposo nos pastoreará cuando encontramos en cristo la bendición de la vida gloria al señor que hoy la iglesia y cada uno de nosotros lo necesitamos hermano pedirle al señor que nos ayude a entender lo que es ese gozo inefable muchos creyentes muchos de ustedes cuando se convirtieron al señor encontraron un río de agua viva que los hacía reundar de gozo todo en la iglesia le era hermoso todo le apasionaba le gustaba gloria al señor quería hasta evangelizar repartir un tratado estaban esa motivación que pasó algunos dirán maduré no, no maduró perdió perdió gloria al señor el ser pastoreado perdió el ser alimentado perdió aleluya esa agua que da el señor juan capítulo 7 versículo 37 dice si alguno tiene ser venga a mi y beba el que cree en mi como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua siempre miro esa escena de la mujer samaritana cuando la mujer samaritana escucha el mensaje de cristo una mujer en una condición bastante difícil una mujer que no no se sentía satisfecha una mujer que había tenido cinco maridos y el que tenía tampoco la hacía feliz una mujer odiada por muchas mujeres quizás en el pueblo de samaria la llamaban la quita maridos no se la roba maridos muchas cosas podían estar en esta mujer se sentía aislada en soledad pero cuando encuentra al señor tiene eso en su corazón cada uno de los encuentros de cristo maravilloso reanudando de gozo siendo llenos por él porque el señor eso es lo que hace a lo mucho nosotros predicamos esta palabra gloria al señor y estudiamos para dar un mensaje y si llega ya al corazón es por la misericordia de dios porque es el espíritu santo el que hace el trabajo es el espíritu santo el que hace la obra pero esta mujer salió corriendo llena de gozo muchos han perdido el gozo de su vida porque no quieren ser pastoreados ya ni por jesús dicen amar al señor pero la verdad no se sienten amados dicen amar al señor pero saben que en su vida gloria al señor se sienten más con hipocresía y vergüenza delante de él gloria al señor y tratan de vivir con su cabeza agachada como que yo no puedo mirar arriba gloria al señor pero de pronto dios mirando a su hijo mirando a su hija mirando a esa oveja siente compasión gloria al señor dios ha tenido compasión de nosotros y nunca podemos dejar de olvidar que dios todos los días tiene compasión de nosotros de nuestra vida y aunque a veces hacemos las cosas totalmente en rebeldía equivocadas gloria al señor yo creo que cuando muchos padres pueden entender esta situación cuando tienen un hijo que es una oveja descarriada totalmente rebelde que quizás cuando es mirado por su padre aquel hijo siente que su padre le juzga por su condición pero no llega a entender muchas veces el corazón porque creo que un padre verdadero ama y pide a dios que ese hijo descarriado que ese hijo apartado vuelva al rebaño que pueda reconocer gloria al señor su pecado cuando un padre de verdad tiene un corazón de pastor porque eso es tener corazón de pastor que a veces la iglesia o muchos no lo pueden llegar a comprender a veces hay que ser un poco duros porque una de las funciones de un pastor es regir y regir no le gusta a muchos ser regidos el pastor rige gloria al señor y jesucristo cuando vuelva va a regir al mundo con vara de hierro dice con vara de hierro gloria al señor pero ahora la gracia está abierta la oportunidad está abierta se oyen se oyen muchas teorías de lo que el hombre ocultamente está haciendo para establecer su gobierno un gobierno global porque la palabra la han cambiado ya no es nuevo orden mundial sino un mundo global un gobierno globalizado y lo estamos viendo nos están globalizando las mismas medidas están en todos los países gloria a dios y toman una medida y las traen para todos los países porque ese es el propósito pero en los planes de dios gloria al señor está siempre de buscar este pastor este pastor jesucristo está buscando ovejas está buscando metelas a su rebaño está buscando salvar vida gloria al señor aquel que atiende a la voz del pastor y que acude a ese llamado junto a aguas de reposo me pastoreará tu vara y tu callado gloria al señor que vienen del griego pomaino que es gobernar regidiar gloria al señor dice proverbios 3.12 escuche esto porque jehová al que ama castiga como es posible que alguien que me ame me castigue gloria a dios pero eso significa amor por eso cuando el hijo se disgusta porque el padre lo castiga porque hay padres que dicen no es que yo no puedo castigar a mi hijo no puedo decirle nada a mi me da yo lo amo pero si es padre de verdad el padre que ama disciplina el padre que ama corrige por lo tanto cuando dios tiene que apretar un poco nuestra vida apretar esas tuercas o como dice Ezequiel la perniquebrada a veces cuando hay que partir una patica una manita cuando tiene que hacer algo para disciplinarnos porque nosotros tendemos a alejarnos del rebaño a tendemos a apartarnos del rebaño cuando una persona está que se aparta del rebaño es la oveja última siempre anda de cola porque no quiere estar ahí gloria al señor y visto de las ovejas en la iglesia las ovejas son animales que tienen que andar en manada oliendo ovejas los unos a los otros gloria al señor codiándose no puede ver usted a una oveja creyéndose mayor y no me toquen no me miren no me pisoteen gloria al señor no me digan esto no me griten ve gloria a Dios las ovejas andan juntas ellas andan ahí como que se dan entre ellas gloria a Dios porque andan en manada en grupo pero cuando una oveja quiere andar lejos ya hay un problema y es que desde lejos no alcanza a reconocer la voz de su pastor no alcanza a reconocer gloria al señor y menos el diado el pastor siempre tiene su varita ahí gloria al señor para corregir hoy casi que hay que tener un poco de he dicho muchas veces esto en la iglesia un poco de miedo a veces y hasta arriesgarse cuando uno le tiene que decir algo a alguien que se vaya de la iglesia porque se va a disgustar se enojan gloria al señor y se ponen bravos y hablan mal cuando Dios tiene que utilizar la vara sobre nosotros uno no tiene por qué enojarse con Dios de por qué Dios porque yo soy la oveja más consentida la oveja más linda no Dios utiliza muchas veces las situaciones si el hombre entendiera y comprendiera su vida cambiaría si tú entendieras lo que Dios quiere hacer con tu vida serías diferente gloria al señor su vida sería diferente todo sería diferente en ti porque permitirías que el que guía y el que conoce la vida gloria al señor te va a llenar te va a saturar ya hay gente que se satura he oído por ahí hasta estos memes en facebook y hay algunos pastores de pronto escribiendo algunas cosas diciendo ya estás aburrido de tu pastor de velo por televisión ya algunos empiezan con el tiempo y decíamos con mi padre bueno si esto te tarda más quienes continuarán de aquí hasta diciembre estando puntuales gloria al señor ahí gloria al señor con la motivación como si fuera el culto escuchando la palabra no ahí con el pie levantado gloria al señor o mirando la pantalla pero con su celular está mirando allá a otra cosa y de pronto diciendo uy sismociando gloria al señor y no prestando la atención de vida a lo que necesitas oír entender comprender david dijo aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores esta palabra aderezas viene del hebreo harak que significa ordenar alinear que es lo que hace el señor cuando toma una vida es organizarla es darle un sentido de vida pues dios es un dios de orden dios es un dios que ordena todo cuando tú empiezas a ser pastoreado por el señor no eres rebelde no eres autosuficiente no somos autosuficiente sabe lo que uno necesita para ser un pastor y un predicador y esto lo va uno aprendiendo con el tiempo puedo conocer la biblia amado hermano lo digo en lo personal puedo conocer la biblia pero hay momentos hay momentos en que uno por más que la conozca siempre tiene que buscar al dador de su palabra y decirle señor dame una palabra para predicar dame la palabra no soy autosuficiente no puedo decir que aunque conozco su palabra señor que momentos que se ponen como como nublada y como que bueno predicado desde génesis hasta apocalipsis pero entonces uno necesita que el maestro le provea para dar la palabra no somos autosuficientes podemos ese fue el pecado de los fariseos ellos llegaron a creerse autosuficientes gloria a dios que todo lo que ellos hacían era correcto perfecto no se equivocaban no fallaban gloria al señor no la oveja necesita siempre reconocer e ir a su pastor y aunque somos pastores siempre necesitamos ir al pastor de pastores y a decirle señor no soy autosuficiente yo necesito tu gracia necesito tu misericordia necesito tu ayuda necesito que tu proveas para mi vida para mi familia le soy realista cuando empezamos esta situación a uno a nosotros nos pudo entrar demasiado temor en muchas cosas gloria al señor en muchas cosas en lo espiritual en lo económico gloria al señor y aunque no ha sido lo mismo estar en la iglesia sin embargo hemos visto prodigiosamente milagro y cuando digo milagro es milagro gloria al señor que uno ve que aún ante la situación más crítica donde parece que el panorama está más negro y oscuro y no hay salida Dios se glorifica de una manera especial Dios aleluya no nos ha dejado eso quiere decir que estoy bajo el cuidado del divino gloria al señor y hasta ahora aunque hay hermanos que pasaron sin tener trabajo ahí están ninguno ha llamado para decir pastor venga porque me estoy muriendo de hambre se ha llevado se ha ayudado de alguna forma ante alguna situación se ha dado mercado se ha repartido gloria al señor pero Dios a todos nos ha sostenido y satanás puede inventarse lo que quiera y puede planear lo que quiera el rebaño de Dios las ovejas de Dios y quienes entren Dios las va a cuidar y quien se somete y se humilla ante el pastor de ovejas el que agacha su cabeza yo no soy mi pastor yo necesito ser pastoreado por él tú no eres su propio pastor gloria al señor porque aunque leamos la biblia y usted la lea usted no se va a predicar no se va a alimentar gloria al señor tú necesitas que el espíritu santo alimente tu vida que la palabra alimente gloria al señor por eso Dios ordena Dios ordena cualquier vida desordenada sobre la tierra el hombre sin Dios es desordenado anda mal pero él él te ordena pues él es un Dios de orden dice unge mi cabeza con aceite mi copa está rebosando el pastor siempre tomaba ese aceite para ungir las ovejas y le echaba en sus orejas y en su nariz para que las moscas no entraran hasta el cerebro de la oveja y la volviera loca o la matara gloria al señor David entendía esto la palabra a través de la palabra a través de de este medio sé que Dios te está cuidando y está cuidándote a ti gloria al señor está cuidando tu vida permite que Dios siga pastoreando tu vida y si no aleluya humillate delante de él y dice pastor tú eres el que me perdona tú eres mi pastor en ti sin Dios no he encontrado satisfacción has probado el mundo has probado la iglesia gloria al señor has probado muchas cosas pero siempre vas a estar vacío vacío vacía siempre va a estar así gloria al señor necesita llegar a Dios necesita humillarte él dijo que tuvo compasión y tiene compasión de tu vida no eres un punto negro en la humanidad no eres alguien en la que Dios ha pasado desapercibido si usted me está oyendo estas palabras es porque y está pasando esto en tu mente en tu vida y tú dices nadie me tiene en cuenta nadie que soy yo quizá mi vida no vale nada gloria al señor permite entender que tu vida vale delante del señor tu vida vale no importa los errores que hayas cometido no importa los errores que hayas cometido en el pasado o ahora vuelve tu vida a Dios o escúchale a él búscale a él Dios tiene un propósito entra al rebaño a ese rebaño que él está juntando él es el pastor que busca ovejas y está buscando meterlas a un rebaño gloria al señor nunca podemos pensar que cualquier persona merezca el infierno todos los seres humanos merecen el perdón gloria al señor y siempre y cuando el hombre se humille delante de Dios y desea que su vida sea ordenada hoy hay un evangelio falso que trata de promover que Dios es amor y que acepta al hombre en toda la condición como venga pero que puede seguir así en esa condición gloria al señor no Dios recibe a todos la puerta está abierta para perdonar pero el hombre tiene que cambiar Dios va a ordenar su vida y la va a reestructurar a la forma de Dios uno no se salva aquí ni se va a salvar por ser perfecto se va a salvar por buscar su misericordia cada culto es para buscar la misericordia de Dios eso es lo que estamos haciendo gloria al señor no es sentándonos a oír solamente oír por oír es que algo tiene que pasar ahora ya hay personas que en su corazón están tan llenas de soberbia repito que se creen sus propios dioses no necesito que nadie me diga nada no necesito creer en nadie no necesito escuchar a nadie gloria al señor aunque tengas esa intención en tu corazón créame que lo vas a necesitar y Dios tenga misericordia que puedas algún día levantar los ojos como lo hizo Naucodonosor un día y reconocer que había un Dios y que Naucodonosor a pesar de que se llenó y se endiosó aleluya Dios lo humilló pero un día tuvo que levantar y decir tú eres el rey de reyes y señor de señores entiendo que tu palabra es verdadera él es el pastor está dispuesto a guiarte permite que Dios te guíe permite que Dios enderece tus pasos David decía corrige mis pasos corrige mis pasos y tenemos que decirle a Dios corrígeme corrígeme siempre gloria a Dios el pecado me ha hecho defectuoso pero que Dios me ayude a vivir conforme a su palabra padre he hablado lo que has puesto en mi corazón señor yo sé que tú tienes compasión este mundo que vive enojado que vive lleno e invadido de maldad oh señor y sabemos que tu misericordia es grande si tú me oyes ahí quizás te has sentido abandonado por Dios déjame decirte que Dios no abandona a nadie quizás es tu pecado que te ha alejado de Dios pero estoy seguro que si tú agachas tu cabeza en este momento y le dices señor me he alejado de ti sé que él te va a oír sé que te va a escuchar oh bendito sea el nombre de Dios muchas veces cuando uno se olvida de buscarle a Dios o se aparta o se vuelve una oveja independiente pero uno siempre llegar al momento en que uno clama y le dice señor tú eres mi pastor necesito de ti necesito de ti necesito de tu espíritu santo necesito ser guiado hemos cometido errores porque hemos actuado conforme a nosotros mira esa vida señor que si alguien que no te conoce oye esta palabra y está buscando oh Dios un mensaje te pido espíritu santo que tú le hables espíritu santo habla ese corazón y dile tu vida vale para mí tu vida es importante para mí yo morí en la cruz de Calvario por ti me entregue por ti tengo compasión de ti permíteme ordenar tu vida permíteme cambiar tu vida permite que Dios obre en tu corazón permite que el espíritu santo entre en tu mente quita esos pensamientos negativos de muerte quita esos pensamientos contrarios él está aquí está para ayudarte permite que pone tu mano sobre tu vida y si eres tú mi amado hermano que quizás te ha llenado de orgullo de soberbia quizás crees que no necesitas que solamente estás esperando que pase el tiempo podemos decirle Señor yo necesito de ti necesito Dios mío o Dios ser reargüido por ti yo quiero que tú me cuides quiero que tú me alimentes quiero que tú me des provisión que tu gloria y tu mano de poder Señor se manifiesta de una manera especial bendice Señor cada vida y cada hermano Señor bendice Señor estamos a las puertas hermano gloria al Señor de un aivamiento pero las puertas de levantamiento de la iglesia estamos en el momento gloria al Señor de si seguimos adelante confiando en el Señor este momento son decisivos no desfallezca no desfallezca aferrémonos delante de Dios que sea Dios el que obre en su misericordia amén gloria al Señor Dios es bueno quiero también anunciarle a los hermanos que el pastor Rodrigo cita a los líderes de grupos a los líderes de adolescentes de jóvenes al viernes una reunión aquí en la casa aquí en la casa para que venga gloria al Señor y damas también lo que es el núcleo de líderes aquí es un poco más difícil hacerlo así por Zoom la cantidad y entonces mejor puedan acercarse para el día viernes no vaya a faltar son cosas muy importantes que hay que hablar de la iglesia y como lo hemos dicho estos días yo hablé con la iglesia de Nuevo Girón ya hay unos protocolos que se empezaron para hacer unos pilotos Girón fue escogido pero mientras no haya la oportunidad por lo menos de hacer un culto en la iglesia completo con devocional y mensaje no vale la pena abrir que solo por una hora en devocional es un culto incompleto y eso se lo he dicho a la iglesia a los hermanos esperamos que cuando pueda suceder así sea el culto completo lo hagamos amados hermanos gloria al señor mientras tanto nos estamos preparando para ir sometiéndonos no nos sometemos a la mentalidad del hombre pero respetamos la justicia y la autoridad tampoco pasamos por encima sin embargo la palabra está siendo predicada hay gente que dice que hay que desobedecer bueno hasta ahorita gloria al señor por lo menos el día que nos impidan ya hasta por youtube y por todo lado predicar el evangelio entendremos que es una persecución y que si hay que inventar las cavernas nuevamente pues hay que hacerlas pero la palabra de dios está siendo predicada estamos cumpliendo nosotros con lo que tenemos que cumplir y repito a diferente a diferencia de muchas iglesias gracias a dios nosotros estamos pudiendo transmitir bien los cultos así que siempre damos gracias a dios por los que están ahí ayudándonos en todo en esta actividad así que amados hermanos ha sido un gozo hoy poder haber estado con ustedes y que Dios nos da vida en el próximo culto el día martes estaremos una vez más aquí porque esto no es de un tiempo en tiempo sino esto es nuestro culto racional Dios les bendiga a todos Dios les bendiga Dios les bendiga